¿Qué pasa a estos tipos, güey? No, ya no callaron No, ya no callaron, nos salgamos, nos salgamos Bueno, por lo menos la hice y lo maté LOL, se ve bien feo, güey ¿Ya estás, Carlos? Sí A ver, pitocho, ya te invitamos Pone el directo para los dueños de las pendejadas Ya estoy, pero mira, Royce, verás como sale, sale con las líneas negras al... alrededor A ver, como si fuera una película en el cine No, las películas en el cine son las líneas... arriba, no, a los lados Ah, dice, a los lados, ah, LOL WTF A ver, si tan solo me cargara tú directo WTF, se... se buggeó Gato, en serio, acepté tu invitación y me buggeaste Un... Jordan, invítalo tú, yo tengo mío invitado Aguanta, deja, dejo Bottle Royale Battle Royale ¿Qué, creaste tu directo porque no me... Sí, es otro, es otro, es otro Ah, WTF, está de la ventanita de... una persona mirando ahora, uff WTF Solo... Preferible que se vea así, pero que... A que se vea todo feo, weón Sí, porque me salen fotogramas perdidos, cero Bueno... Eh... no sé, se me buggeó el Fortnite, deja reiniciar Me buggeaste el Fortnite, weón Tif Tif Eh, alguien invitado a Carlos ¿Cómo está? Pito Chugo No, como Pito Chugo Ya lo invito yo, pero tengo miedo a enviarlo No me sales, Carlos, ¿qué hiciste? Es que estoy reiniciando el Fortnite, se está abriendo Tú, 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 tú Oiga, tú Manezverde Ya me acordé por qué lo dijo No entendí villas, Carlos, de mierda No Ni te lo voy a explicar, puto Invítenme ahí Y a ver, invítale a Jordan Ay que chucha eh, si te buggeas, te buggeas A ver, quiero ver en el directo el bug a ver A ver si te llegó la invitación de acá Ah perdón, muy dieta viendo el directo de Carlos Compártelo, para verlo Ella lo pilló, te lo pasé el link hace rato Y suscríbete al canal Ah no, es que no estaba conectado el teléfono Te lo envío de nuevo entonces Ay, déjame ir con el que A Medina A Armando Voy a mandar un Mensaje masivo a todos Hasta a Jordan, a la verdad Ahí se ve guajdito el Cosa mag Oh, me dio hambre Voy, voy, si me hubo ¿Pero vas? ¿Pero vas o no dijiste que se te iba a sacar? Si, pero me dio hambre ya Pero al devolver Ah, eso si, pero mas tarde Hmm, supongo que se ve bien ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, pues mira ¿Pisos picados? ¿A dónde vamos? ¿Pisos o comercio? Ya así, luego todos a pisos Vamos pisos Es que RK hay muy abajo Por eso también me esta lanzando No Ahí escucho a un Edith hablar Jeje Quien llego al TS A ver la profeta Jajaja Jajaja ¿Quién se murió? El amigo de gato que no me cae mal Si Si Jajaja What? Mato, mato ¿Por qué estás jugando por favor? Oigan y si me ayudan aquí Eh Voy a estar Vamos a chucharnos A ese huevon Mátalo, mátalo ¿Ya me olvidaste de mi piso? Nooo En el piso De otro lado viejo ¿Cómo? ¿Te has activado esta pendeja de los highblades? ¿Cómo? Oye, bueno, me voy a merendar viejo Bueno Andando Mira, ¿Puedes probar así? No, ya se creó Bueno, vámoslo, todo eso User disconnection de tu canal ¿Puedes probar? ¿Puedes probar? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ahora sí, pues ¿No se debe de jugar con Foshney? Lo estamos esperando Hijo de puta Hijo de puta Miren, 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 miren esta imagen No se Que se abre el Foshney Oye, hay algún Gabriel en el clan ¿Qué? Hay algún, alguien llamado Gabriel en el clan? Gabriel ni si que va a ir No se porque Me sale un Gabriel Un Gabriel vsf, güey En Facebook de la nada me sale Miren el grupo No se Oye, no se recuerdo haber conocido ningún Gabriel Miren Carlitos, ya te acabaste de ver el El Nanatsu no Taz Voy por el 4, creo No jodas, desde ayer noche estas en el 4 No, desde ayer De hecho estaba en el 2 Siendo que pensé que era el 4 Y yo, ah, no ha sido el 2 Y comencé a ver Y además me puse a ver hoy día Warcraft Por cierto, Gato Tú ya te viste la película de Warcraft, ¿verdad? Obviamente Ya, eh Mediv Mediv se convierte en un build ¿Cuál build es ese, güey? Mediv Mediv Literalmente medite Sargeras Es como que está con Sargeras Si sabes quién es Sargeras, ¿no? ¿Cómo que no? No sé quién es Sargeras Sargeras es el El señor de todos los demonios, ¿no? Ah, entonces ¿No has visto la cinemática final de Andoros? No Entonces te voy a pasar a que veas la cinemática más épica sacada en World of Warcraft hasta ahora Porque No sé, no entiendo mucho Estaba viendo y yo WTF Ese man se parece a Illidan Pero no debe ser Illidan Solo porque era un build Y tenía acuerdo No, es que mira ¿Cómo te explico? Primero mirate en la cinemática para que veas Lo más hermoso Mándala a Facebook Si, te la envío Deja buscar al español latino Aquí está ¿Y el man que está en la película, Khadgar es el mismo amago que...? Es el mismo Khadgar que sale en... Solo que aquí es más joven, obviamente porque es la primera guerra Dale a la vista, no, esperemos a... Sí Ah, ese es el que lo abuchean y lo tratan de traidor, ¿verdad? No, no, mira, te voy a explicar cómo es la cosa Medith era un guardián, ¿no? Antes existían los guardianes Ajá Sí Ya, este mira, ¿cómo te explico? Y los guardianes eran los que protegían todo Azeroth, o sea, el mundo de World of Warcraft Y Medith, la mamá de Medith era la antigua guardiana, pero peleó con Sargeras, o sea, el más fuerte de todos los demonios Y literalmente lo venció, pero Sargeras quedó como que corrompió al hijo, y el hijo era Medith Y con el tiempo Medith fue creciendo, se hizo guardián, estaba corrompido Y por eso estaba con la magia vil Y él fue que trajo a los orcos, a Azeroth, o sea, a la Horda O sea, a los orcos, es muy que los trajo, porque los orcos, los dos orcos no estaban en Azeroth, estaban en Renon Era en otro mundo Sí Por eso en la película se ve que no Ah, pero hablamos sobre física Soy malísimo en física Para ahí te pase el enlace, mírate esa cinemática del Papu Sargeras Porque... ¿Cuál es Sargeras? Ahí están Esos son todos los dioses Vos mírate todo, ahí sale Illidan y mírate todo Y lo peor es que después de 20 años de haber sido creado World of Warcraft Es la primera vez que nos dejan ver a Sargeras Ni en libros ni nada, nunca lo habían dejado ver Este es Sargeras, el que lo invocaron No, no Tú mírate, mírate todo al final Porque ahorita sale que los dioses antiguos Le invocaron a un tipo, ¿quién es eso? No, no, los dioses antiguos son enemigos de Sargeras Y enemigos de nosotros, o sea, tenemos dos enemigos Sargeras, no Esperame, yo ya me perdí, hueón A ver, marájamela despacio Ella explica muy la playera, ¿la puedes explicarles? WTF Si viste que estás viendo, no lo adelantarás No, es que salieron los dioses antiguos como que en circulito y lanzaron su post No, no, esos no son los dioses antiguos, son los dioses buenos, los normales Ah, ya, esos vatos invocaron a un tipo, no sé quién será Ay, qué video te pasé A ver, aguanta, aguanta, ¿de qué estás hablando, hueón? De WoW No ¿Pero de qué? ¿De la película? Ah, no, no, no Ay, 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 ya Ya está completo, ya está completo con la invocación del boss final del legión Porque invocaron al boss final del legión para que lo maten Ah, hay un coche Ay, pensé que era otro Ay, pensé que era otro Ahí tienes una deagle No va Y ahora Arriba hay un conejo Dísame que tú estás de aquí, pues Pau ¿Qué es, joder? No encuentro arma Arriba hay gente, verán Arriba hay gente Por arriba hay gente Ahí hay una porrida, vamos Ahí hay una porrida, vamos Ahí hay una porrida Soporta, 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 ahí ya lo ha matado Oh De nada Gracias Toma, sus topis ya pito chugo Toma un escudo carlos No, 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 no Vi en otro, vi en otro Arriba o abajo Acá abajo No Putla Pero que mierda viejo Ya está No es revive Ay Llego Hokage senpai Ok Revive mi pequeño Ambu Jajaja No entendí pero bueno No soy narufan Oye oye, pero con Ambu no sabías por la mascarita Ah, la mascarita del Ambu Eh Voy a lootear, hay que matar No sabías que este es un no Ayúdenme, ayúdenme, otro más, otro más Vivo uno pero había enemigos siguiéndolo Está subiendo, está subiendo, es un teo Ya vio Voy No hay Carlos, estoy por mi No hay No hay No hay No hay No hay Aguantame pequeño No hay 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 Huevos Se pasa Carlos, ahora sí Mira, terminate de ver el video para que entiendas A ver En ese video, al comienzo invocan a un dios, o sea invocan al dios de un planeta para que lo matemos porque es un dios corrompido. ¿Cuando lo matamos? Ya, a ver, invocaron a un tipo, los dioses buenos. No, del juego ahorita. Hay un tipo con una barba, ah sí, esos tipos están hablando con Illy. Sí, comienza la cinemática, bueno. Voy a ir para ver en qué parte vas a ver, porque llaman la sede de memoria, porque es mi cinemática favorita. Vaya, vaya, la de los hermanos Ocros. Cuidado. Ah, dale, listo. No es nada, sin su tristeza. Me lío a Sama. Me diste ver mi suerte, prometo mi suerte. Nuestro destino nunca estuvo a más de suerte. Me lío a Doro. Y ahorita yo en la mejor parte de esa cinemática, bueno, ver a Sargeras por la primera vez. Merlin, donos. Oc, donos. Escanor es, tan ralísimo, tan por Merlin. Tira del lag. Oye, pero que caga que Escanor es más fuerte que Meliodas, dígame. Y después de que Meliodas en forma de arca demonio. ¿Y Escanor le gana? Sí, lo sé. ¿Con modo de asalto le gana? No, le gana. No, pero con las justas, literalmente, también queda muerto, casi muerto él. Pero le gana. Tienen casi, tienen casi, ¿dónde mismo? ¿Pisas? Parque. Parque, parque, parque. Parquecito. Ay, mira como cae Naruto. Me pensé que era un cofrecito de la hamburguesa, weón. Acá hay cofre, papi, mira, a mi izquierdo. Sí, pero era que era la casita del perro. O hasta acá hay alguien más de aquí. No creo, diga. Para sacar a aquí. LOL, una escar dorada. LOL. Qué suerte tienen los que no se bañan. Oye, oye, sí me bañé. Ayer, pero me bañé. Puerco zama, go. Ahora tengo como, es que como que se me olvida el nombre del chanchito. Tengo como que se llamar ahora. Capitán de las obras. Capitán de las obras. Literal, eh. Ahí dejo un AM4, verde. Yo voy. Voy, voy, voy. El médico de las caras doradas siempre menospreciando a los que no tienen nada. A ver, bota la escar. Tranquilo, papu. Aquí me voy a encontrar una escar dorada. Solo míralo, 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 míralo. Uy, ese día me pasó que lo jodí a Carlos que tenía una escar dorada y en realidad tenía una morada. Subí. Y luego deje de la dorada. La suerte a los que no nos bañamos. Ahí dejé una... con... ¿No cayó nadie aquí? No, al parecer no, papu. Este es un... Ahí dejé otro fusil verde, papu. Sí. En la mitad de la cancha. El nuevo. A ver. ¡Uf! Me dio asco. ¡Hasta la falta! ¡Hasta la falta! ¡No! ¡Hasta la falta! ¡No! ¡Papá! ¡Hasta la falta! En esta casa hubo 3 crofres ¿Crofres? ¿Crofres? ¿Alguien pidió crofres? Ah mira aquí está mi boca no tío ¿Dónde estaba esa arma que dijiste? Ya la cogió Gato creo Ya la cogí yo Seguro que es peor que es pirada para Ojalá y le dure Es peor que es pirada Estás citando a Carlitos Ojalá y le dure Acá hay una M4 Ojalá y te dure Ay mira no duró Lola aquí ha habido una acá azul papá Ya la cogí El mejor colegio H Nebraska ¿Cuál es de que usted se rompió? ¿Cuál es de que usted se rompió? ¿Tú? ¡Buenos! y la foto de una paloma con un traje de pimienta rompe aquí pit y que dijo? no se que le rompe aquí el pit oh que fresca fresca uff escudo de 50 al fin weo ay damela a mi, ya tienes el 35 bueno yo si mato con tesla no, ahi te la dejo si te dejo la tlac de mierda si te miramos con 6 donde esta camionola? ah la se ve mas pero no se ve nada ah la quieres tu? no, o no este es franco no, habla con jordan no, no la hey, y quien quieres tu desencontre? pinche ay gracias jordan le amulicion creo que, creo que fue la aspiradora de carlos y la metee a mi si, me meted yo ya meted what the fuck alguien lo tiró la casa moderna? yo ahi, ahi... yo decía A ver, aquí está el escudo de ese encuentro. Oh, apareció de nuevo. El mago lo hizo otra vez. Yo te dije 75 de escudo. De verdad, ¿qué hiciste? El mago lo hizo otra vez. Dale, ¿quién tiene munición de Sniper para este copre manco? Sniper, ¿tú? No, joder, no, no. Muy tarde, ya me lo dio Jordan. No, no, no. Aquí está como que yo le quito la zona. No, no, tampoco. Pues sí llegamos. A la mitad no llegamos. En caso de que no lleguemos la ponemos. O la ponemos, no sé, ustedes, creo, que no, ¿no? Sí... Sí, nos toca cardodía el lago. Vamos a la montaña de aquí a la derecha y vámonos, ¿no? ¿Qué dicen? Ahí, espérate, me rasco, espérate, me rasco, espérate, me rasco. Ah, ya. Primero esta montaña y eso es el lanzadero de aquí. ¿Para qué el lanzadero? Seguro que llegamos, nos queda un minuto. Sí, sí, llegamos. Estamos justo a la mitad del camino y la zona está a la mitad del nuestro. Estoy a medio camino, a medio camino, a medio camino. ¡Llamero! Ahí está. Ya mete, pero no conmigo. ¿Ya mete qué? Oye, la... ¡Llamero! Digo, como que sí viene la zona, ¿no? Oigan, como que... Como que vamos poniendo esta lanzadera. Digo, ¿no? Esa no. Dijiste lanzadera. No, como elástica. Fuimos timados. Ok, no, en serio, sí, sí, necesito el lanzadera. ¡Uy! Casi. Casi se pierden de su profechito. ¡Ya! ¡No! ¡No está un plon! ¡No! ¡No! ¿Qué fue ese paputa? Ah, ¿y ahora acabo? Bájate, bájate. Cúranos y usamos la lanzadera para irnos. Ya, déjame caer bonito. No les pasa por construir una cosa que se vea de mil kilómetros, güey. Ese campo no va a abandonar. Sí, llegamos, sí, llegamos. Vamos a proceder para que nos quede. ¡Tengo tres botiquines! ¡Tengo tres botiquines! Uno para cada uno. Revivo primero el Profes, entonces. Sí, sí, a Profes primero. Aunque no nos queda mucho tiempo, apúrate. Lo bueno es ir atrasito, güey. ¡Tengo tres botiquines! Revivo a Profes y después vamos de uno en uno. Mira, mira, por eso es decir, suelta los botiquines y tómate tu uno, ya. Bueno. No, no, vamos a la zona primero, no pierdas vida de mano. O sea, ayúdame a mí, ayúdame a mí, oye. Ahí dejé dos. Cojan sus huevadas rápido y vámonos. Vámonos de nos, ¿verdad? No, claro. Me lanzo el botiquín ahorita. Ya. Ah, que profe se nos muere. Pola, pola, pola. No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, nos toparon, nos atrasaron. Jorras, no, otra vez. Acá estoy de calma. Puta, güey. Qué mala suerte. What the fuck? Estos tipos es campeón. Ay. Ay. Los están instaurando, joder. Los atrasaron. Si matas al tiburón, le doy un poco a él. LOL. Ya me tapa esta huevada. Atenti, tiburón, atenti. Qué asco, ¿cómo nos van a campear de esa forma? Es para eso, ¿von caen en parque? La culpa es de ese gato. Qué mierda, ¿no? Papu, papu, será que me compro, que me compro? No, ya se cambió. No. Te ibas a comprar el corazón, ¿cómo es? El baile kawaii ese. Sí, güey. Puedes esperar yo, güey, la que salgo a traer. ¿Tú lo compraste, Carlitos? No. LOL. Es el cachudo de Sargeras. Sí, güey. Y si te das cuenta el tamaño que es, Lito. Pero miren el tamaño de ese demonio. Sí. Y Blizzard dijo que no nos dejaría pelear con él hasta que no sea el final de WoW. O sea, solo lo enseñaron por primera vez en 20 años y solo fue eso. Solo fue eso, ¿really, nigga, really? Sí, pero es una cinemática buenísima, güey. ¿Really, nigga, really? Y deja clavando su espadota en el planeta, un literal lo profanó, güey. ¿Y se ve eso en el juego? Sí, vos estás pego. ¿Ah? La luz que está al cielo. ¿Qué? ¿Qué te das? ¿Nas? ¿Nas? Sí, estoy laggadísimo, estoy laggadísimo, estoy laggadísimo. Au, 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 au. Alguien dijo au, au. ¿Llegas transmitiendo en directo, Carlos? Sí. Ah, tú me das todo, tú me estás dando mentira. Las cosas de man. Puede que estás, este, haciéndole un bug al directo, ¿no? Sí, lo estoy, y lo estás transmitiendo ahí, tú, con mi interés. ¿O a dónde? ¿A la gris o a la tele? Yo la decía. Sí, me estoy mirando estoy callando, güey. No, aquí estoy. Vamos, güey, venga. No hay arma, güey. No hay arma. ¿Dónde estás? ¿Qué está arriba? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguí a ver los jugadores, está guardado. La puerta, pues, que ya me enamora de la pantalla se ha hecho mierda, ¿eh? Qué malo en el Caribe. Un 100% de ping, o sea, primero con los tuas, o sea, más del que ya tengo. Ya había alguien. A ver, ponme mi pantalla, Carlos, quiero que me espectes a mí. Quiero salir en tu, tú. No dejaré que seas famoso y me quiten mis suscriptares Ya lo vi, está aquí arriba, cuidado Había uno aquí debajo Ya está, ya está Bueno Yolo, yolo, yo cubro No temer, acaba cero Cubre la pared o algo, gato Dale Ya la cubro, profes Se me trabo el puto ¿Qué? ¿Qué? Gato, va, let me, ya No me lagué, sé que no me lagué, se me dio que se me trabo el dedo, gato Va, let me, ya Igual Está subiendo, está bajando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vuelan, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jordan? ¿Dónde está Jordan? Ya lo llevo yo. Ok, sube más gente, atento, están los dedos de nosotros. Ya no tengo balas, Popo. Estoy laguadísimo, no tengo balas tampoco, que no tengo granadas. Acá abajo cayó el luz de ese nuevo. El tipo creo que ni cuenta hasta que estamos aquí abajo. Toma vendas, ve, ya tengo. Toma vendas. A ver, bueno, preparado. ¿Quién es tirante? Me voy a perder el tipo. Dale, vi hatchet que me traba a ir a lo lejos. Ah, cierto gato, ¿por qué hay orcos así de otro color que de los verdes? ¿Cómo, cómo, cómo? Están poniendo, están poniendo cuatro. ¿Por qué hay orcos color normal y orcos verdes? No lo entiendo, sinceramente. En la película salían unos orcos normales y otros verdes, ¿no? Vaya, los verdes son cordoncillos por los demonios. Ah. Porque no sé si viste en la película, viste que... Sí, sí, sí. Que ahí Gul'dan convierte a un man en un demonio. Ajá. Al... ¿Puño negro creo que era? Sí, el puño negro. No sé si tú vendas. 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 Yo te la voto, toma. No sé si tú vendas. Oye, y Garona no ha sido mitad humano, ha sido mitad Draenei, güey. Venga. Venga. Yo creo que así es mitad humano. No, es mitad Draenei, güey. No, es mitad Draenei, güey. Y Garona y Garona es controlada y mata al doy, no lo mata porque el doy lo pide, güey. Y ese Lothar es de la espada de Lothar? Sí, literal. O sea, no, no, Lothar es el nombre que le pusieron a los de la espada de... Ah, no, 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 me confundí. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ese es Lothar, el de Lothar del Shadow Blade? Acá está. No te entiendes, sinceramente. ¿Te acuerdas que al Shadow Blade le dicen Lothar? ¿Te acuerdas que al Shadow Blade le decían Lothar? Ah, Lothar. Sí, porque Lothar era el nombre de un arma, creo. Sí, según le acuerdo, tú le decían con un arma. ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! Me voy a poner a ver Nanatsu no Taisa en directo, güey. ¿Dónde, Popo? Eh, Torre de Relaja, ¿qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Puta, se me mueve, chucha! ¡Ay! Ahí uno a la derecha, Popo, abajo. Está subiendo allá, se va por allá. Está subiendo la montaña ahorita. por lo largo de todo la vida en el entorno y en el entorno Acá, 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 se fueron, güey. No, pero voy a cambiar la resolución, güey.